Bien, gracias, gracias por continuar con nosotros, nos acompaña aquí en cabina la maestra la noticia Corral Bustamante, ¿estamos bien? Buenas noches y bienvenida. Maestra, nos trae una noticia muy agradable, muy buena, sobre todo porque se trata de la cultura, se trata de un premio muy importante para que nos platique de él, mañana le hacen la entrega de este premio por parte del gobernador del estado, platíquenos un poquito para que nuestra audiencia se dé cuenta. Bueno, este premio es uno de las seis categorías que se premiaron ahora en el 2013 por parte del Instituto Chihuahuense de la Cultura, de gobierno del estado de Chihuahua y también de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Este premio se otorga, bueno, es un concurso, se concursa y se manda un trabajo en donde usted no se tenga, o sea, que los evaluadores no tengan un indicio de qué persona envió ese trabajo, se manda como un seudónimo y les tocó a mí ser premiada con ciencias tecnológicas por el robot biomecatrónico para dar terapia y remover tumores, que hicieron... Robot mecatrónico para dar terapias, para remover los tumores. Para dar terapia y remover los tumores. Y remover los tumores. Son dos funciones existidas. Los tumores se pueden remover, se tienen que estipar, detenirlo con un astén. Y luego, ¿cómo le hace usted para presentar ese trabajo? ¿Cuánto tiempo le lleva a usted realizar, presentar este trabajo que manda? Bueno, yo soy la directora de este... fue primero un prototipo mecatrónico financiado por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Usted es la directora de la carrera mecatrónica. Yo soy directora del proyecto, del robot mecatrónico. Este robot ha pasado por tres generaciones. La primera generación es el ingeniero electrónico, hoy, el ingeniero electrónico Emanuel Muñez Jaques, quien hizo el robot cartesiano de tres grados de libertad. Este robot se hizo principalmente para moverse en tres ejes, para poder soportar de él lo que viene siendo la terminal para dar terapia y remover. Ahorita, actualmente, estamos en... son tres etapas por las que ha pasado. El primero fue el diseño de Solidworks de Emanuel Muñez Jaques. Después, trece estudiantes, siete de los cuales me ha tocado titular. Lo hicieron físicamente y lo hicieron en una... en máquinas CNC que tenemos en el Laboratorio de Integrería Mecatrónica y el Tecnológico de Porteo. Y ahí fueron cuatro años, ese es lo que más se tardó. Son muchísimas las piezas, es original y en proceso de patente ya muy avanzada. Se dimos derechos a la defensa porque tiene... Este robot que ha sido publicado en Alemania, en la editorial Schringer, donde publicaba él, fue calificado como de los mejores siete y cuatrocientos setenta y seis trabajos que a mí me tocó presentar este trabajo como conferencia en Turquía. ¿Esto es a nivel mundial? ¿Esto es a nivel mundial? ¿El séptimo de cuatrocientos setenta y seis? Sí, trabajos que se presentaron en el área de biomecánica. Se llama Advances in Biomecánica o Systems Infantilias. Entonces... Oiga, maestra, este premio, este premio que otorga el gobierno al Estado, ¿tiene el nombre? Se llama Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2003. Premio Chihuahua, ¿ese está establecido? ¿Tiene cuántos años? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Y el nombre que tiene, ¿sí, ha sido el nombre? Sí, Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias. Más allá del reconocimiento público, más allá del reconocimiento gubernamental, el problema que muchas veces tenemos en nuestros países es que no hay un reconocimiento muy incentivo económico. Y no tanto para la persona, así de manera directa, bueno, aunque sea directa, pero me refiero, para que siga investigando, para que siga innovando, para que siga mejorando la propuesta que gana, precisamente. Sí, en esta ocasión es la primera vez que sí tiene remuneración económica. Me tocó a mí obtener el Giuseppe Curiera Award en Roma, Italia, por sus contribuciones en difusión de sólidos y líquidos en el 2009. También fui chihuahuense destacada en el 2009, también, me lo dio la sexta décima segunda legislatura del Estado de Chihuahua, del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, y fui nombrada Mujer Ciencia e Ingeniería con el primer lugar en 2007, por el Centro de Investigaciones en Óptica y por CIATEC. Y todos estos premios han dejado muchísimas satisfacciones por el trabajo que han representado, pero ninguna había tenido una remuneración económica. En esta ocasión, este premio sí tiene remuneración económica, y pues eso nos alienta porque yo viajo mucho, y como quiera es, me puedo costear otro viaje para seguir difundiendo la ciencia a través de... Bueno, qué bueno, la felicito por ello, felicito al Tecnológico, pero además, qué bueno que le den un premio. Pero qué excelente sería, porque en nuestro país no tenemos mucha inversión en ciencia y tecnología. Tan es así que importante la tecnología, está muy lejos de ser una potencia porque los gobiernos son miones, de cualquier color y de cualquier partido. Dicen los que saben que entre mayor recurso le inviertan a la tecnología, a la ciencia, pues obviamente que tendríamos nosotros la oportunidad de destacar y tener nuestra propia tecnología propia, ¿verdad? Así es que sin andar batallando. Pero sobre todo, más allá también del premio económico, que les pudieran dotar de laboratorios, o sea, que la gente siga haciendo lo que en un momento determinado puede ser un impacto tremendo en el desarrollo del país. Bueno, yo en ese aspecto me siento satisfecha de que hemos logrado, bueno, a través de las direcciones que han pasado por el Instituto Tecnológico, muy especialmente por esta que tiene a su cargo la maestra Elizabeth Siqueiro, que lo era, ha traído muchísimos recursos a nuestro tecnológico. Otras administraciones anteriores también han logrado equipar los laboratorios. Nos comentaba en el genero que no es seris, que traerán muy baja a nivel mundial, que se preparan unos para que hagan carros que corren en terrenos muy difíciles. Entonces, nos comentaba que ellos ya quisieran en el TEC de Chihuahua tener las máquinas CNC que tenemos nosotros en el laboratorio, y ahí es donde hicieron los estudiantes las piezas para el robot. Es un robot totalmente original. Las piezas son diseñadas de acuerdo a un diseño SolidWorks, pensado como una persona que fue la que ganó el Núñez. De aquí del TEC, nosotros tenemos los mejores egresados que tenemos en el TEC. Después tenemos 13 importantes también estudiantes que hicieron los circuitos. Tenemos esta publicación importante a nivel internacional en Alemania, y estos muchachos hicieron lo que fue los circuitos, poner los sensores y microcontroladores para darle funcionalidad al robot, y aparte hacerlo físicamente. Es una gran maravilla que hacen los estudiantes de Ingeniería Metatómica de TEC. Yo estoy impresionada, yo dirijo, soy la directora de este, soy responsable de este proyecto, ha sido financiado por la VEGES, entonces, ante todo, he tenido que dar la cara por este robot en todas partes del mundo, y estoy muy feliz de ello, porque es parte de mis estudiantes. Pero vale la pena, porque ahí tenemos un reconocimiento a nivel estatal, es un reconocimiento por una institución mundial, por una organización mundial, pero aparte de eso, yo creo que es un incentivo para que la gente siga descubriendo, siga innovando, siga inventando, vaya. Mecatrónica aquí en Bogotámbico ha sido un pilar fundamental a nivel nacional. Yo recuerdo que, ¿cuántos años tienen? Pero fue de las primeras instituciones tecnológicas que tuvo la carrera mecatrónica. A mí me tocó empezar en esta carrera, también muy buenos resultados que también llevé a algunos a concursar a nivel iberoamericano en el 2004. No recuerdo si fue dos años antes que inició la carrera, no tengo nada, le mentiría, pero de 2004 para la fecha me ha tocado estar dentro de la carrera de ingeniería mecatrónica, en el área de mecánica principalmente. Claro que trabajan conmigo colaboradores como el ingeniero Mario Enchondo Quisti, en el área de electrónica, muy fuerte, también el ingeniero José Martín Berlana Reyes, en todo lo que son los microcontroladores y todo eso, porque este robot tiene tres partes, la mecánica, la computacional y la electrónica. Entonces la mecánica soy la que yo, la que me dedico, es una materia que se llama termofluidos, que doy yo en el tecnológico. Para la carrera de mecánica es muy especializada para esa carrera. Tengo dos libros, actualmente ustedes los pueden ver en la razón, y ve a mi nombre y usted ve todas las últimas más recientes publicaciones. Entre ellas están dos libros de los descubrimos, que me acaba de visitar a la España. Yo la felicito, pero además le ofrezco como siempre, a todas las instituciones educativas, todo el espacio que le requieran para estar promoviendo, y para estar difundiendo los logros en materia educativa, no vale la pena. Vale la pena compartirlo con la sociedad, que se dé cuenta y le damos a sentidos orgullosos, vaya que un premio a nivel estatal, pues esté representado aquí por el tecnológico, a través de ustedes, toda la gente que lo acompaña. Muchas gracias, estamos a la orden, todo lo que se ofrezca yo puedo traer a mis estudiantes, y cada uno le hablará de su especialidad, porque uno se dedicó a la medicina, otro se dedicó a los circuitos electrónicos, otro hizo las piezas de manufactura avanzada, otro puso los microcontroladores, etc. Entonces han salido 22 veces. Bien, cuando guste, pero sería bien interesante que nos acompañaran de imágenes, que nos acompañaran de videos sobre los trabajos, sobre los logros, porque eso la gente, bueno, lo aprecia, la cuestión visual, es sobre lo que están trabajando, y luego es que no han tenido en cada uno de las materias. Claro que sí, estamos a sus órdenes, para cuando ustedes no requieren. Maestra Leticia Corano, una vez más, gracias, bienvenida, y ojalá, pues, yendo su salida de éxitos, aquí en el tecnológico. Muchísimas gracias, el mérito es para mis estudiantes, y para todos mis estudiantes, a los muchos que están echando a funcionar, a gente que están con tantas ganas, y pues un saludo a mi directora, la maestra Elizabeth Siqueiro Loera, y a todos los directivos, personales técnicas, administrativos y de servicio del Instituto Tecnológico de Ciudad Cauté. Gracias.